Hoy les decíamos, los gimnasios están cerrados. Hay muchas personas que compraron elementos para hacer gimnasia en su casa, para ejercitarse. Son días que se hacen largos si uno no tiene nada para hacer. Algunos clubes han tomado la decisión, vamos a seguir entrenando. Como no se pueden los clubes, lo podemos hacer en forma virtual. O algo así. Mejor que me lo cuente Matías, que está allí en el Club Nacional. Matías, ¿cómo estás? Agustín, buenas tardes otra vez. Exacto, una buena medida que ha tomado el Club Nacional y que tranquilamente se puede replicar por los otros clubes de Bahía Blanca y las distintas disciplinas deportivas. Vamos a hablar con Cristian Bocio, del Club Nacional, para que nos cuente un poco. Y ustedes van a ir viendo el video que se estuvo difundiendo en las últimas horas por las redes sociales. Bueno, Cristian, ¿cómo surge esta idea? Veíamos en el video que es una de las profes de hockey que realizó este video. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Esta necesidad surge por lo que estamos viviendo, de no poder tener los entrenamientos regulares. Una reunión de subcomisión con el área de coordinación. Bueno, nosotros hemos dividido la parte de coordinación en formativas y en competitivas. Alexis Guastalli, a cargo de las formativas, deciden hacer videos tutoriales con los profes y enviarlos a todas las nenas con una excelente repercusión que es lo que se vio en las redes sociales. Aparte, veíamos que algo muy sencillo, a ver, el palo de hockey, la bocha, que normalmente los chicos o las chicas que hacen hockey lo tienen, y después lo que había en la casa, una botella, un desodorante, cualquier cosa. Genial. Ni bien me llegó el primer video, lo que me llamó la atención fue la variedad de conos, un antarrito de ray o lo que encontraban en casa, y también lo que explicaba Nicolás, uno de los profes, que no es necesario tener una bocha o salir a comprar una bocha, sino con una media, una pelota de media, un pomelo, una naranja, lo que haya en casa que ruede, se puede tranquilamente divertirse y pasarla bien. Y aparte aprender también, porque sirve para ir mejorando la técnica de los chicos. Exactamente, la idea es, bueno, hay contenidos que los chicos trabajan en las distintas categorías, obviamente todo basado en juegos, y se trata de gestionar eso, de que las chicas aprendan en la medida que se puede y con las condiciones que estamos viviendo. ¿Cómo lo recepcionaron los chicos primero y los padres? Porque debe haber sido un alivio y un favor para los papás que están ahora con los chicos las 24 horas adentro de casa. La verdad que fue un lindo atractivo familiar, porque nos damos cuenta que el actor principal es la nena o el nene, que es la que está ejecutando el ejercicio, pero los que filman, los profesionales o los papás, escuchan risas de atrás, están llegando muchos videos a su comisión para poder subirlo a las redes, compartirlos. Y bueno, la verdad que ha sido lindo porque mantiene a la familia contenta, mantiene a la familia entretenida, y bueno, estamos contentos por eso. A ver, lo decíamos, para replicar por ahí desde otros clubes, porque realmente no es algo que genere un costo, no es algo que te lleve mucho tiempo, las redes sociales los chicos la utilizan y mucho. Sí, sí, las redes sociales la utilizan y mucho, y la verdad que no, no genera ningún costo, simplemente tomarnos un tiempo. Nosotros estamos trabajando para el club nacional y lo que no podemos hacer en tiempo y forma en la cancha, lo hacemos a través de estos medios. Y bueno, nada, llegar a todas nuestras jugadoras, que estén contentas, que tengamos esa interrelación que teníamos habitualmente dos, tres veces por semana, y bueno, nada, eso. Gracias, Cristian. No, gracias a ustedes. Bueno, está allí Cristian Bossio, del club nacional, buen gesto realmente, buena idea de los profes y de la subcomisión para poder llegar a los chicos, entretenerlos, por un lado, dentro de este lapso que tienen que estar en cuarentena dentro de la casa, y también, por supuesto, para que sigan practicando y perfeccionándose en el deporte. Es una buena idea, voy a hablarlo con mis hijos para que empiecen a practicar. ¿Vos nada de entrenamiento, Matías? No, 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 yo por ahora no, pero podría replicar el video para llevarlo a casa y entretener un rato a los chicos, con alguna pelota, algo que ruede, como decía Cristian, algunos pares de medias todos juntos, como para entretenerlos un rato, porque realmente llevamos tres días y se va a hacer complicado por lo menos estos 15 que son por ahora, y si se llega a extender un poco más también, así que bueno, de alguna manera hay que buscar cómo entretener a los chicos, y me parece que esta es una bastante importante, sana, y por supuesto que sirve para varias cuestiones, no solo para entretener. Gracias, Mati.